Bajo la alerta de un nuevo brote de coronavirus y cargado de proselitismo político en favor del régimen Ortega Murillo, inició el año escolar en Nicaragua este 1 de febrero. Cerca de 1.8 millones de alumnos regresaron este lunes a las escuelas para recibir clases presenciales. Y aunque el uso de mascarillas fue notorio, no hubo medidas para evitar la aglomeración de personas en los centros educativos. No faltó la música, banderas y murales de propaganda del gobernante Frente Sandinista, una práctica de partidarismo y adoctrinamiento instaurada por el actual gobierno en todas las estancias estatales desde su llegada al poder en 2007. Maestros y directores dijeron a Confidencial que no existe preparativos especiales, solo la recomendación de uso de mascarillas y alcohol en gel que el personal educativo debe costear por cuenta propia. La Organización Panamericana de la Salud, OPS, anunció que las vacunas contra el COVID-19 llegarán a mediados de febrero a los 37 países suscritos bajo el mecanismo COVAX, incluido Nicaragua. A través de una carta, la OPS informó a cada gobierno que la primera fase de entrega de vacunas sería a partir de la segunda mitad de febrero y a lo largo del segundo trimestre de 2021. La vicepresidenta Rosario Murillo lo confirmó en su monólogo vía telefónica a medios oficialistas. Murillo aseguró que conoce la fecha específica de entrega, pero optó por no revelarla. El gobierno tampoco ha informado sobre el plan de vacunación y los grupos prioritarios a ser inmunizados. Nicaragua es uno de los 10 países del mecanismo COVAX que recibirá de manera gratuita las dosis necesarias para vacunar al 20% de su población, es decir, 2 millones 697 mil dosis. El resto de países lo hará con financiamiento propio. La relatora especial de Naciones Unidas para Defensores de Derechos Humanos, Mary Lawlor, condenó el asesinato del defensor indígena nicaragüense en Asilio Macario, en la costa Caribe Norte, el pasado 14 de noviembre de 2020. El defensor del medio ambiente de la comunidad mayagna luchaba contra la extracción ilegal de oro y tala ilegal de árboles. La relatora llamó al gobierno a investigar el asesinato y destacó que los ataques a defensores ocurren en medio de la crisis de derechos humanos que vive Nicaragua, cuyas leyes aprobadas recientemente en la Asamblea Nacional restringirían aún más el espacio cívico y democrático. Los diputados sandinistas de la Asamblea Nacional controlada por el régimen Ortega Murillo propusieron una reforma a la Ley de Consumidores que violaría la autonomía operativa de bancos y elevaría el riesgo país, advirtió la Asociación de Bancos Privados de Nicaragua a Sobamp. La reforma señala que los proveedores de servicios financieros como bancos y microfinancieras no podrán negar la atención de solicitudes ni cancelar contratos o transacciones de personas naturales o jurídicas, públicas, privadas o mixtas, y que los bancos deben atender o restituir la prestación de bienes y servicios negados, si así se resuelve. Asobamp asegura que los cambios propuestos violan la libertad de prensa y promueven el lavado de dinero. Además, ponen en riesgo al país de pasar a la lista roja del Grupo de Acción Financiera Internacional, GAFI. La Unidad Nacional Azul y Blanco eligió este 31 de enero a su nuevo consejo político, compuesto por 12 representantes de los sectores que la conforman. Esta fue la tercera elección de ese órgano interno, cuyo periodo es de un año. 137 personas votaron de forma presencial y 103 de forma virtual. Los integrantes destacaron la importancia de este evento democrático, que contrasta con el panorama electoral del país en que persiste un estado policial y no hay, hasta ahora, garantías de elecciones justas y transparentes, ya que el poder electoral es controlado por el régimen Ortega Murillo y ha sido señalado de fraude en elecciones pasadas. La UNAB forma parte del bloque opositor Coalición Nacional, junto con el Movimiento Campesino y los partidos PLC, PRD, Yatama y FDN. En nuestro canal de YouTube Confidencial Nica les invitamos a ver el reportaje que muestra el estado policial que se vive en Nicaragua. Nuestro colega Juan Carlos Bou visitó Somoto Madrid y habló con opositores asediados por la policía.